La impresión 3D es un método de fabricación en el que capa por capa se va generando un modelo previamente diseñado en una computadora. Es importante destacar que algunas de sus ventajas en comparación con los métodos tradicionales de fabricación son menor desperdicio, mayor personalización y almacenamiento digital de objetos. En menos de un año algunas de las industrias que ya aprovechan nuestra tecnología son el calzado para realizar moldes, suelas e incluso zapatos ya terminados, arquitectura en la realización de maquetas, diseño industrial para la fabricación de objetos y la mecatrónica para mecanismos difíciles de fabricar con métodos tradicionales. MakerMex ya está desarrollando tecnología para que otras industrias como la automotriz, construcción, medicina y gastronomía puedan implementar esta tecnología en sus procesos. Una de las formas en las que estamos ayudando a acercar a la gente a esta tecnología es mediante talleres en los que le enseñamos a personas con o sin conocimientos previos a modelar en 3D para que puedan visualizar sus ideas en un ambiente virtual, ensamblar su propia impresora y a imprimir sus diseños de manera que puedan materializar sus ideas. Entre las instituciones que ya utilizan nuestros productos se encuentra la Universidad Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Lasalle, la Fundación Teletón y la Fundación E-Terminal. Los productos MakerMex son fabricados en México para fomentar la creación de empleos, desarrollar la economía local y aprovechar la creatividad y el talento mexicano. Esto ha logrado el desarrollo de tres modelos de impresoras MakerMex, la impartición de más de cuatro talleres y la colaboración con diferentes empresas mexicanas. En este año también se ha logrado la participación en el programa de Oppenheimer Presenta por CNN en español, un artículo publicado en la página de la revista Forbes México, así como representación en el World Innovation Forum México.